¡Buenas! ¿Cómo les va? ¿Bien? Espero que esté yendo bien. Vamos a dejar un poquito el problema para que no se salga de tanto. Bien. Hoy me toca, hoy miércoles de hardware, y... Yo había dicho que todavía no estaba así. Había hecho el presupuesto con Intel, porque todavía no habían llegado aquí a Uruguay, no habían llegado las madres económicas, bien, de líneas más económicas para Intel de octava generación, ¿bien? Entonces, hoy revisando la página de Unicom, que es uno de los importadores más grandes de hardware aquí en Uruguay, ¿bien? Me encontré con que ya, con que Unicom ya tiene dos madres de línea económica, o de línea gama media, gama baja y gama media, ¿bien? Básicamente lo que tiene disponible son las que vamos, las dos, particularmente las dos madres que vamos a ver, que vamos a analizar en este video, son la AROC H310, que es la que ustedes están viendo ahí, en este momento, H310 HDB y la AROC H370M Pro 4. Estas son las dos madres de las que vamos a hablar hoy en este video, ¿bien? La idea es que vamos a ver ciertas características, las características para cada tipo, de cada tipo, de cada tipo de... Bueno, perdón, vamos a ver las características de cada una de estas madres, ¿bien? Ya que seguramente los ensambles que vamos a hacer con octava generación van a ser con estas dos madres, ¿bien? Obviamente, supongo que también va a haber una tercera que va a ser la Z370, pero de momento vamos a ver estas dos nada más, que son la H310 y la H370, ¿bien? En cuanto a lo que tiene que ver con el nombre, ¿bien? O sea, la denominación es AROC, bueno, AROC es fabricante, H310 es el chipset, y básicamente ya más o menos, creo que ya lo expliqué, pero lo que son los chipsets H, son chipsets de la línea Home, ¿bien? O sea, estas dos placas son consideradas para hogar, ¿bien? Para PCs hogareñas, ¿bien? Después tenemos el chipset que no tenemos aquí, los dos chipsets que no tenemos aquí, que seguramente vamos a dejar para otro video, son el B360, que es para la línea Business, ¿bien? Y el Z370, ¿bien? Que es la línea más, ya es la gama alta para Gaming, básicamente, eso es la línea Z, ¿bien? Eso es algo que se viene cumpliendo hace muchísimos años en Intel sin ningún problema ya, porque de hecho, en su momento estaba la H61, la H81, después salió la H110, después salió, finalmente no salió la H210, pero sí salió a 310, ¿bien? Es decir, Intel hace muchísimos años que viene utilizando la misma nomenclatura en sus MADERS, ¿bien? Y no hay miramiento de que aquí a futuro vaya a cambiar, ¿bien? Entonces, nosotros podemos tomar como referencias estas, que son las últimas, pero se podría aplicar también para MADERS anteriores y para MADERS futuras también, algunas características nosotros vamos a hablar, ¿bien? La H110, es decir, la H310, que estamos viendo en este momento, viene a reemplazar a la H110, ¿bien? La H110 era para sexta y séptima generación, ¿bien? En séptima generación no salió un equivalente, ¿bien? Lo que sí salió en séptima generación fue el 250, el B250 y el B270, ¿bien? Pero en segunda generación no salió un H210, ¿bien? Básicamente no salió un chipset H210. Pero para continuar con la nomenclatura, que es la serie 300, en este caso es el chipset H310, ¿bien? El H310 es el chip más económico que vamos a encontrar, ¿bien? Entonces, vamos a ver las características, ahora sí ya sin hablar tanto, vamos a ver las características de lo que es la H310M, ¿bien? La H310M, que es la... que vendría a ser la gama de entrada, ¿bien? Va a ser la gama de entrada de Intel, ¿bien? Aquí tenemos la ROG H310M, ¿bien? Como vemos aquí, esto es una madre muy, muy... es la madre más económica, ¿bien? Incluso nos fijamos, es un formato muy, muy pequeño, ¿bien? Formato muy pequeño, es un formato mini ATX, si no me equivoco, ¿bien? Aquí estamos viendo el zoom, los componentes, ¿bien? Como vemos, tenemos un solo PCI, un solo PCI Express 16X, un PCI Express 2X, ¿bien? Y aquí lo que tendríamos es dos slots de memoria, ¿bien? Dos ócaras para la memoria, y poca cosa más acá en sí mismo, lo que es la parte superior, se vería, bueno, en este caso, los conectores delanteros para USB, ¿bien? USB frontal, ¿bien? Y en este caso, también estamos viendo, al costado de la memoria estamos viendo dos SATA, ¿bien? Dos SATA y los otros dos SATA tendrían que estar por aquí atrás, no lo sé, va a ver dónde están los dos SATA. Bien, en realidad son cuatro, están apilados, dos arriba y dos abajo, esos son cuatro, son cuatro SATA. Es una magna que ya ven, como ven, es una magna muy, muy económica, es como para inicio, es como para ensambles muy, muy, muy básicos, ¿bien? Bien, la diferencia que tiene esta mother con respecto a otras mothers anteriores de línea económica es que utiliza una fuente de ocho pines, ¿ven? Si nos fijamos ahí, el conector de... ese es el conector que iría para el procesador. Llega un conector de ocho pines y no de cuatro como sería lo normal en una mother tan económica. Pero más allá de eso, después del resto son unas características muy comunes. Yo, por ejemplo, si yo le mostrara una... una H... bueno, yo tengo una H61 y las características son prácticamente las mismas, no cambian mucho, ¿bien? Las mothers económicas siempre tienen más o menos las mismas características, no cambian mucho. En el caso de ARROC, ARROC suele tener... bueno, aquí lo que vemos, soporta para AR4 2666, ¿bien? En este caso, lo que es las memorias, tenemos que fijarnos. Además del soporte que tiene la propia mother, también tenemos que fijarnos el soporte que tiene el procesador, ¿bien? En el caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo que los Core i3 de octava generación tienen un soporte nativo para memorias de hasta 2400, ¿bien? Si tenemos en cuenta que entonces la mother soporta 2666 y, por ejemplo, un procesador i3 soportaría 2400, entonces quizás la mejor opción para este tipo de ensambles son memorias de 2400, ¿bien? En este caso, dos DIMMs, de ser posibles, o un solo DIM, o sea, un solo DIM de 8 o dos DIM de 4, o dos DIM... Bueno, eso ya sería una cuestión de ver, ¿no? Tiene cuatro SATA 3, tiene cuatro UCBs 3.1 de primera generación, dos delanteros y dos traseros. Los delanteros son los que yo digo, los que están aquí en la mother, ¿bien? Los que están con lectores están en la mother, ¿bien? Aquí teníamos el panel trasero, si vamos a ver el caso, que teníamos un DBI, un HDMI, en este caso un VGA, aquí tendríamos dos UCBs, el puerto PS2, y aquí tendríamos otros cuatro UCBs. ¿Bien? Los UCBs azules, ¿cuál es la diferencia entre los UCBs negros y los azules? Los UCBs negros son UCBs 2.0, ¿bien? Que son los UCBs estándar, ¿bien? Los celestes, en cambio, son UCBs 3.1. Los UCBs 3.1 son, básicamente son UCBs con la velocidad de transferencia más alta, pero además los UCBs 3.1 son reversibles, ¿bien? Tú podrías poner, si tú pones un... Tú conectas en un UCB 3.1 un UCB y queda al revés, esto de aquí, la parte celeste, o sea, la parte celeste se movería y se debería, o sea, podrías acomodarlo para abajo, ¿bien? Son reversibles, ¿bien? Pero bueno. Y después aquí tenemos la conexión normal de los parlantes, que sería conexión 5.1, si sabemos el caso, ¿bien? Sí, son 5.1 porque tendríamos... El del verde sería el 2.0, el celeste sería la entrada de línea y el rosado sería la entrada de micrófono. Si nosotros configuramos un 5.1, se van a convertir, o sea, el celeste y el rosado se convertirían en las otras líneas, ¿bien? Los cuatro parlantes que faltarían, ¿bien? Se puede utilizar, ¿bien? Vamos a ver un poquito más especificaciones de este componente. Obviamente vamos a ir directamente por la parte de especificaciones técnicas, no a la portada, ¿bien? Como vemos aquí nos dice que soporta procesadores de hasta 95W, ¿bien? Soporta... Por lo tanto, soporta procesadores de incluso i7, por ejemplo, ¿bien? Los i7 nuevos salieron, son 95W, nada más. ¿Bien? Tiene Turbo Boost, por ejemplo, el detalle que tiene, ¿por qué? A ver, ¿cuáles son las limitaciones? Vamos a ver el caso, ¿cuáles son las limitaciones que tiene esta madre? ¿Bien? Esta madre no tiene soporte para... No tiene soporte para perfiles XMP, ¿bien? Entonces, si nosotros compramos una memoria que tenga un overclock automático por medio del perfil XMP, esta madre no lo va a soportar, básicamente, ¿bien? Porque el chipset 310 no tiene soporte para XMP. En cambio el 370 sí. ¿Bien? Entonces, las memorias, las velocidades esas de memorias que nosotros estamos viendo ahí... ¿Bien? Perdón. Sí tiene, estoy diciendo tonterías. Sí tiene, aquí me dice que lo tiene. Pero solamente soporta... Creo que soporta solo un perfil de XMP. ¿Bien? Creo que a día de hoy perfiles XMP, Intel tiene varios. ¿Bien? Creo que son 3. Soporta, pero de forma muy básica. Como me dice que soporta 2133, 2400, 2666. ¿Bien? Esas son las velocidades que soporta de memoria. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos que dice, por ejemplo, que trae un pasador gráfico. Bueno, ¿qué sé yo? Bueno, esto ya es una tontería que te dice que, por ejemplo, es que el audio es 7.1 y no 5.1. Pero aquí me aclara que para hacer una configuración 7.1, tenés que conectar el... El conector frontal. ¿Bien? O sea, tenés que conectar el audio frontal. ¿Bien? Y bueno, aquí lo que vemos que tenemos es que tenemos un slot PCI Express 166, que ya lo dije. Y un slot PCI Express 2.0. ¿Bien? Porque si no, si recordamos, si recordamos... El H3Ds tiene 16 líneas PCI. Perdón, 18 líneas PCI Express. ¿Bien? Por lo tanto, está justo. Tiene 1.16x y 1.2.0. ¿Bien? Si nos encontramos con... Ya le digo. ¿Por qué yo particularmente elegí esta? Porque de hecho yo he visto otras... Bien, primero que nada porque es la que está disponible. Y además porque yo he visto otras de esta línea también, que son H3Ds, que tienen mucho más conectores PCI Express. ¿Bien? Que tienen... Para discos y un montón de cosas. Y en realidad lo que hacen es que al PCI Express principal le sacan líneas. ¿Bien? 16 más 2, 18, punto. Eso es lo que tiene el chipset. ¿Bien? Esto es el soporte correcto que tiene el chipset. Si ustedes encuentran una H3Ds que tengan más de un PCI Express 16X. O más de dos PCI... O sea, un PCI 4.0. O dos o tres PCI 3.0 y cosas por el estilo. Ahí hay problemas. Ahí tenemos un problema porque en realidad es que seguramente le están quitando. Le están quitando el principal que sería el 16X. No va a ser realmente el 16X. Porque el propio chipset no soporta más de eso. ¿Bien? Bien. Bueno, el resto de componentes es bastante normalito. ¿No? Como ven es un factor micro ATX. Bastante pequeña. Es para... Estaría pensada para máquinas pequeñas. Tipo Baverón y cosas por el estilo. ¿No? Para máquinas pequeñas. Muy pequeñitas. ¿Bien? Y ahora sí, vamos con la otra que sería la H370. ¿Bien? Realmente no hay mucho que contar sobre la H310 porque realmente es una madre de entrada realmente. Entonces no hay mucho para contar. ¿Bien? Aquí vamos por la H310 Pro. ¿Bien? La H310... Perdón. La H370 Pro. Esta es... Ya es una un poco... Es un poco mejor ya. De por sí. La idea que yo era... De que yo les iba a hablar de estos componentes es para que... En un futuro, cuando yo hable del ensamble, no tenga que meterme tanto en explicar cada uno de estos componentes. ¿Bien? Ya les digo. Estos son los componentes que vamos a utilizar para... Estas son las madres que vamos a usar y cerrar para los ensambles. Entonces, no vamos a... En los ensambles no vamos a hablar tan a fondo como si estuviera hablando aquí. ¿Bien? Como vemos aquí, está la H370. Ya es una madre un poquito más... Un poquito mejor lograda. ¿Bien? Ya tenemos transistores de mejor calidad alrededor del procesador. Tenemos esta línea de aquí, que son procesadores de mejor calidad. Ya tendríamos cuatro memorias, no dos. ¿Bien? Y tendríamos mayor cantidad de SATA. Como vemos aquí, tenemos seis SATA, si no me equivoco. ¿Sí? Aquí al lado de la memoria hay dos y aquí abajo hay otros cuatro. Son seis. ¿Bien? Y además ya tenemos toda una línea, como ven aquí, toda una línea que es... Seguramente para poner una disipación. ¿Bien? Entonces, ven toda esa línea que está ahí. Eso es una línea para poner disipación. En este caso ya tenemos, recuerden que el 310, el 370 tenía 24 líneas PCI. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un 24 o 30. 24 creo que eran. Aquí tenemos un PCI Express 16X. ¿Bien? Dos, eh... Dos X. Y este de aquí seguramente va a dos o a cuatro X. Eso lo vamos a ver en las explicaciones técnicas. Pero más o menos eso es. No esperen poder poner dos memorias, dos gráficas en... En Sly o Crossfire y tener un buen rendimiento porque ya le digo. Esto no tiene... No son realmente dos a 16X. El principal es el de arriba y el de abajo es un secundario. Podríamos poner una tarjeta de sonido o podríamos poner una tarjeta de video pero más lenta. ¿Bien? O sea, la segunda iría un poco más lenta. ¿Bien? En lo que tenemos el panel trasero, vamos a ver un poquito el panel trasero. Vamos a ver que tenemos lo mismo. Básicamente lo mismo. ¿Bien? Eh... Básicamente lo mismo que es DBI, VGA y HDMI. ¿Bien? Tendríamos, en este caso ya tendríamos los dos puertos, tanto para teclado como para... Para teclado como para mouse. ¿Bien? Por PS2. Y aquí tendríamos los que son los puertos USB. Los puertos USB en este caso tenemos cinco. ¿Bien? De los cuales tenemos... Sí, tenemos 3, 2.0. Perdón, 3, sí. 3, 3.1. Y 2, 2.0. ¿Bien? Este de abajo, si no me equivoco, también es un 3.1, pero es un 3.1 tipo A, creo que es. Es otro formato. ¿Bien? Y aquí, bueno, también... Este de abajo también tiene la misma configuración, que son 7.1, utilizando el panel delantero. ¿Bien? Esto es lo que tendría que ver más o menos con lo que podemos ver de aquí. ¿Bien? Aquí vemos que se soporta lo mismo, 2.600. Recordemos que el único chipset de esta generación que soporta overclock, tanto de memorias como de procesador, es el Z310. 3.70, perdón. Es el tope de gama, o sea, el chipset más caro. En este caso, nosotros no vamos a tener, la HD310 no vamos a tener acceso ni a hacer overclock de las memorias, ni a hacer overclock de procesador. Y tampoco vamos a poder poner memorias a alta velocidad tampoco. ¿Bien? Porque no lo soporta. ¿Bien? En este caso, como ven, aquí le dice que tiene un Z5.1. ¿Bien? Tiene, perdón, 7.1, tiene un Zata por, varias, tiene 6 Zatas por M2. ¿Bien? Perdón, tiene 6 Zatas, 1 y un M2. ¿Bien? Y bueno, aquí lo que tenemos, como ven, con lo que tenemos, me dice bien. Tenemos dos UCB 3.1, uno tipo A, que sería el normal, y uno tipo C. Que es este chiquitito que estaría ahí. Ese es el tipo C. ¿Bien? Vamos a ver un poquito más las explicaciones técnicas para ver realmente que tiene esta mother. Esta es una mother, ya es una mother, sigue siendo línea home, pero ya, esta seguramente se va a utilizar, por más que no es realmente una mother gamer, se va a utilizar para ensambles mucho, ya para ensambles gamers, ¿bien? Que no vayan, de los cuales no requieran hacer overclock. ¿Bien? En lo que tiene que ver con, ven ahí, lo mismo, soporta los mismos procesadores, creo que también en lo mismo llevas 6, 8 pines en vez de 4, ¿bien? A ver, vamos a verlo. Si, esta lleva también, esta por lógica también tendría que llevar 8 pines, ¿bien? Por lo cual, vamos a tener en cuenta que, para utilizar estas mothers, ya no nos sirve cualquier fuente. Es decir, anteriormente, pensamos, con cualquier fuente que nosotros tuviéramos, podíamos armar un ensamble económico. El problema es que ahora ya tenemos que buscar, vamos a tener que mirar algo en específico, que es que la fuente tenga ese conector, ¿bien? Tenga, pueda conectar, en este caso, un molex de 4, de 8 puntas, ¿bien? De 8 puntas, un molex de 8 puntas, ¿bien? Eso es algo que también vamos a tener que tener en cuenta al momento de elegir la fuente, ¿bien? El chipset es el 370, y bien, acá vendría la parte interesante, que es la de las memorias, como ven, tenemos 2 dual channel a 4, 2 dual channel con la velocidad maxi de 2666, ¿bien? También soporta XMP, o sea que podremos poner algunas memorias un poco mejores, no de las más básicas, un poco mejores, pero con un perfil XMP1, ¿bien? Y en lo que tendría que ver con los gráficos, no vamos a utilizar, no vamos a revisar mucho, la parte del audio que ya elegimos, y creo que la parte más interesante que viene aquí es que ahora, los nuevos chipset van a traer una mejora en lo que es el internet, ¿bien? Esta particularmente no trae, eso quizá es algo que expliquemos en otro momento, porque es algo bastante complicado, pero tienen una mejora en los puertos de internet, ¿bien? Y aquí vemos lo que son los slots, tenemos PCI Express, uno va a 16, y el otro va, aquí tendríamos un segundo, ¿bien? ¿Bien? A esto es a lo que yo me refería. A esto es a lo que yo me refería. Tiene un 3.0 que sería 16X, y si no, el segundo va a 4X, ¿bien? Eso es lo que está diciendo aquí, básicamente, es que el que está más abajo, ¿bien? En la madre, es un 16X que toma 4 líneas, PCI Express realmente, ¿no? Entonces, realmente no es que nos va a servir mucho realmente, ¿bien? Serviría para algunas placas de sonido, seguramente, que vienen por 16X, y que no necesitan tanto, ¿bien? O nos podríamos utilizar como 4X, ¿bien? Bueno, tiene el normal que tiene raíz 1, 5 y 10. 0, 1, 5 y 10, ¿bien? Y bueno. Ya vemos que es una placa un poquito más interesante, ya es para ensambles medios, o sea, con... Seguramente como procesadores, como... Bien, vamos a ver. Para ensambles utilizando... Procesadores Core i3 o Core i5, por ejemplo, como el... Vamos a ver. Bien. Para ensambles medios, utilizando procesadores como el Core i3-8100, o el Core i5-8400, vamos a poder utilizar esta madre, sin ningún problema, ¿bien? Porque, ya le digo, es una madre... Que tiene buenas prestaciones, pero no tiene soporte para overclock, ¿bien? En cambio, procesadores como el 8000, en este caso el i3-8350, ¿bien? Para sacarle el mejor rendimiento, el 8350, seguramente vamos a tener que utilizar una madre Z, ¿bien? Y lo mismo con el, si no me equivoco, con el 8500, ¿bien? El Core i5-8500 es un procesador que a día de hoy ya viene desbloqueado. Bien, entonces, para sacar los mejores rendimientos, en este caso, sería recomendable utilizar una madre de gama Z. Lo mismo para el 8700K, ¿bien? Que es el 4.7 tope de gama de esta generación, ¿bien? Entonces, eso más o menos sería todo, y ahora sí, nos estamos viendo... Hola, nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.